Hola amigos, uno de los enfrentamientos de peso ligero más esperados en los últimos años finalmente tendrá lugar cuando la estrella en ascenso, Guayan García, se enfrente al experimentado contendiente y medallista de oro olímpico Luke Campbell, en una batalla de 12 asaltos por el campeonato mundial interino de peso ligero del CMB. La pelea se llevará a cabo el 5 de diciembre y se transmitirá exclusivamente por Dazón en los Estados Unidos. La información sobre el lugar y la cartelera se anunciará en breve. Durante años el mundo del boxeo ha estado clamando por una estrella que pueda llegar a las nuevas audiencias que han estado desaprovechadas durante demasiado tiempo, dijo Oscar de la Hoya, presidente de Golden Ball. Guayan García se encuentra al borde de hacer lo mismo a una edad increíblemente joven y este es su momento, dijo Oscar de la Hoya. Suscríbete, esto es Titanes del Boxero.